Seguimos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan siete minutos de la una en punto de la tarde y como les comentaba antes de la pausa, vamos a hablar del Indie Fest, de la que es su undécima edición que arrancaba el pasado sábado con la compañía aragonesa Trambía Teatro y que va a contar con ocho reconocidas empresas del mundo del sector teatral durante estos próximos meses de enero y febrero. Para hablarnos en concreto de todas las representaciones que va a haber durante las próximas semanas está con nosotros Blanca del Barrio, de Escena Miriñaque. Muy buenos días, Blanca. Buenos días. Bienvenida a Cantabria por la mañana. Primero preguntarte, arrancaba la semana pasada, nosotros hemos empezado esta semana el programa, ¿cómo ha ido ese primer fin de semana de festival? Muy bien y esperamos que durante todo este mes de enero y febrero Cantabria pueda beneficiarse de la oportunidad de este onceavo festival de teatro independiente que hacemos en Escena Miriñaque. Once ediciones, Blanca, ¿cuál dirías que es el éxito de este Indie Fest? Pues el éxito diríamos que es proponer un teatro distinto a lo que otras, o sea, es el único momento en Cantabria que podemos beneficiarnos de compañías que son punteras y que en el teatro independiente están trayendo propuestas interesantes. Entonces, este festival ya está como muy confirmado, muy afirmado en Cantabria. Muchas compañías desean, en el ámbito nacional desean venir a participar y hemos hecho una selección de estas compañías que son ocho durante los fines de semana de enero y febrero que vendrán a ofrecer sus espectáculos. ¿Cómo hacéis desde Miriñaque esa selección de las compañías y luego de cada compañía la obra concreta que va a venir a Santander? Bueno, es un trabajo de prospección un poquito, durante un año vamos viendo cuáles son las compañías que van proponiendo espectáculos que van teniendo éxito, que desde nuestro criterio artístico son necesarias de mostrarse y les damos la oportunidad. Nuestro teatro en realidad sirve para eso, para dar una oportunidad a o bien compañías que han despuntado a ámbito nacional en su fórmula, en su propuesta, o dar el primer momento de espectáculo a una compañía que ha hecho una apuesta muy atrevida y nosotros les damos esta ocasión de presentarse. En la presentación del IndyFest se hablaba de esa colaboración que más o menos en la mitad de las ediciones que lleváis se ha hecho desde la Fundación Santander Creativa. ¿Qué supone para el festival tener este apoyo? Hombre, supone un afianzamiento. Sabemos que tenemos un partener y que él confía en nosotros, nosotros confiamos en él y esta fidelidad que se ha establecido nos da un peso y estamos agradecidos a la Fundación que confía en nosotros para esta misión, entre comillas, de traer a Cantabria un teatro distinto y un teatro de calidad. Los espectáculos se van a poder ver en enero en horario de sábado y domingo, 8 de la tarde, en la sede de escena Miriñac en la calle Isaac Peral y en febrero van a ser solamente los domingos, Blanca, porque luego habrá una representación los lunes que va a ir enfocada a alumnos de diferentes, me imagino que ya de instituto más bien. Exacto. Tenemos los tres primeros fines de semana, será el domingo por la tarde y los lunes por la mañana hay tres campañas escolares que ofrecemos a todos los colegios la posibilidad de inscribirse y que traigan a sus alumnos para tener eso, unas ventanas abiertas, una perspectiva distinta, aunque hay autores clásicos también que se presentan como propuesta, pero revisitados o readaptados por distintos autores. ¿Ya tenéis cerradas todas esas visitas de febrero o si hay algún profesor que nos está viendo ahora? No, el anuncio es a horas, todavía quedan posibilidades a los colegios, a los institutos de llamarnos, lo pueden encontrar la información en nuestra página web e inscribir a una clase o dos, porque sabes que nuestro aforo es un aforo reducido, para que puedan apuntarse a uno de los tres espectáculos que ofrecemos en el mes de febrero. ¿Por qué recomendarías que trajesen a esos jóvenes al teatro? Bueno, ¿por qué? Primero porque puede ser que en literatura estudien los autores, pero no es lo mismo estudiarlo sobre papel que hacer una vivencia directa en contacto con los artistas. Los artistas también se prestan después de la representación a hablar con los alumnos, a hablar con los espectadores y poder tener un intercambio más directo de cómo se ha construido la obra, por qué el autor ha querido decir esto o lo otro, cuáles son las implicaciones en nuestra vida cotidiana actual, de a lo mejor un texto que era clásico y que simplemente se estableció, diríamos vamos a tener Cervantes, pero por qué Cervantes escribe esto en esta época y cómo el adaptador de esta obra lo ha traído a un mundo contemporáneo. Entonces, todas estas vivencias, porque el teatro es una vivencia, pues son necesarias y el teatro ofrece esta posibilidad. Hablamos de los precios de las entradas blancas, son precios muy económicos. Son precios accesibles, es una entrada a 10 euros, tenemos un bono para 10 entradas y el bono resulta 60 euros, las posibilidades tanto para los parados como para los estudiantes de tener una reducción equivalente al bono, o sea que no hay pretexto para decir hoy es que el teatro es inaccesible. ¿Dónde se pueden adquirir esas entradas? En nuestra página web o bien llamándonos por teléfono a nuestro teléfono de oficina, el 942 052 911 y reservamos las entradas por teléfono también. ¿Va a haber jurado en ese festival que va a entregar distintos premios? ¿Quiénes conforman ese jurado? Pues lo conforman tres personas, Óscar Allende, Luis Alcines y la otra persona que no recuerdo el nombre. A ver, que tengo yo por aquí los nombres, Mateo Pérez Fraile. Mateo Pérez Fraile, por Dios, cómo he podido olvidarlo, excelente fotógrafo. Y luego el premio del público lo da el público mismo, o sea, son gente que siempre viene a nuestra sala y son como, diríamos, los fieles habituales. Entonces, estos premios se darán al final, en febrero, será el mejor actor, mejor actriz, mejor dirección y mejor interpretación. No, dirección y pues dan escena. Bueno, pues vamos a hablar ya de esa programación para que todos aquellos que nos están viendo desde casa tomen nota y se apunten a aquellas obras que más les interesan. La primera de ellas, la de este fin de semana, Blanca, días 16 y 17, en horario ya hemos dicho 8 de la tarde. Segismundo sueña, La vida es sueño 2.0. Bueno, pues esta es una, claro, el título ya te descoloca un poco porque todos sabemos la famosa frase que la vida es sueño y los sueños sueños son. Es un calderón adaptado, como ves es 2.0, es decir, que esta adaptación nos lleva a una interpretación de lo que era ese segismundo encerrado en su torre, ahora está encerrado en su nube, en la nube de internet y me ha parecido muy interesante que pudieran hacer este paralelismo porque es verdad que actualmente estamos todos muy encerrados dentro de lo que es las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, pero en realidad estos medios nos reducen a una página, un espejo oscuro en el que intentamos comunicar o tenemos esa impresión de comunicación virtual. Entonces ese segismundo está encerrado dentro de esta nube y la única manera que tiene de salir va a ser a través de un reality show hasta que, bueno, no puedo contar todo el desarrollo de este calderón que sigue las pistas de la vida es sueño, pero el desplazamiento que han hecho hacia el mundo de internet y el mundo virtual en el que nos encerramos en lugar de abrirnos me parece muy adecuado. Próximo fin de semana, días 23 y 24. Y lo recomiendo para todo público y público joven porque es verdad que nosotros son los jóvenes los que están como más enganchados, tablas, teléfonos... A todas las nuevas tecnologías. A todas las nuevas tecnologías, sí. Próximo fin de semana, decía el hombre menguante de la compañía Pérez y Disla. Sí, Pérez y Disla nos trae el hombre menguante, esta es una compañía que ha sido seleccionada dentro de la red de teatros alternativos, la red nacional de teatros alternativos y ha sido seleccionada entre 200 propuestas. El hombre menguante está viajando por todas las distintas salas del territorio español, de la red de teatros y el hombre menguante, curiosamente la palabra menguante parece que nos estamos haciendo pequeños delante de un mundo que se nos está haciendo muy grande. Trata del hombre que de repente se ve dentro de una precariedad, una precariedad grande del trabajador y por supuesto esto es muy contemporáneo, de muy cotidiano en estos días, pero estos artistas han querido tratarlo en clave de humor porque como ellos mismos dicen, para qué lo vamos a pasar mal. Entonces a través de la comedia, la tragicomedia, pues vemos, nos damos cuenta de este mundo en el que casi estirando los brazos no llegamos a tocarlo, ¿no? Esta disminución del ser humano. Despedirse el mes de enero con otro clásico que me imagino que en representación no sea tan clásico, ¿no? Como es el Don Quijote. Bien, el Don Quijote, esta es una adaptación del Don Quijote. El Don Quijote nos lo trae la compañía... El Teatro de Finiquito. El Teatro de Finiquito, que es una compañía con 20 años de experiencia, pero nos lo van a contar en forma de comedia del arte. Entonces no solamente va a ser un... Grandes momentos de lo que es el Don Quijote, la quema de libros, los molinos de viento, las bodas de Camacho, el manteo de Sancho, pero todo en clave de comedia del arte. Entonces la comedia del arte implica pues eso, danza, acrobacia, improvisaciones, de una forma muy ligera van a traernos este gran clásico. Más Cervantes para el mes de febrero con novelas ejemplares. Efectivamente, era el 400 aniversario y no podíamos fallar en traer un clásico y eso que somos el Indie Festival. Pero justamente porque hay autores que readaptan esta sin tocar una coma ni una sílaba de lo que es el texto, hacen una adaptación contemporánea del Cervantes. Es por esto que te digo de hacer accesibles los textos clásicos y aquí me dirijo directamente a los institutos que estén alerta para poder venir a ver esta adaptación. El Nueve de las ejemplares es la compañía de Factoría Teatro, la compañía madrileña que nos trae dos de las novelas ejemplares. La española inglesa y las doncellas. Y las dos doncellas. Y bueno, son argumentos de enredos amorosos y en el que la mujer es el principal. Para el fin de semana de San Valentín, Blanca, una Backlady. Sí, Backlady es una compañía internacional. Esta es una de las compañías internacionales argentino-italiano-española. Backlady es un espectáculo. La compañía se llama Backlady y el espectáculo es homónimo. Nos traen un espectáculo que ha sido muy reconocido en distintos festivales y muy premiado. Es un teatro de autor y es un teatro en el que utiliza los elementos, los materiales, el silencio, la música, el canto. Y es una maravilla poder recibir, es un honor para nosotros poder recibir este espectáculo porque nos va a llevar a los límites de lo que es un teatro de objetos y un teatro físico al mismo tiempo que trae unas imágenes poéticas y visuales con materiales que son extremadamente pobres como puede ser el plástico, la bolsa. Pero de aquí surge una mujer que va a tener mucho que contar. Para el día 21 un espectáculo Blanca, Just for the Money, que viene avalado por varios títulos. También. Just for the Money es un espectáculo además que es de danza, de circo y este espectáculo va a ser uno de los únicos espectáculos familiares. Que además es novedad. Es novedad, efectivamente, porque siempre es espectáculo para adultos, pero aquí hemos abierto al ámbito familiar, o sea, pueden venir padres, madres y abuelos y niños para ver cómo son los entresijos de lo que detrás del tachán de un circo puede haber, o sea, todos los problemas familiares y las relaciones íntimas que hay dentro de un espectáculo de circo. Entonces es un espectáculo que ha recibido el premio también por el Circo Price de los textos para circo de teatro. ¿Qué elegisteis para cerrar este festival? Pues hemos elegido una apuesta arriesgada que es Barro Rojo. Es una compañía vasca de Javier Liñera. Ahora está haciendo gira en Chile. Lo sé por el Facebook. Ves que no nos podemos desconectar de las redes. Está de gira internacional, está en Antofagasta, creo, en este momento. Y es un espectáculo que trata un tema difícil como es el de los homosexuales durante el régimen nazi. Entonces, ¿cómo vivieron este encierro y esta discriminación los homosexuales? Es entre danza y teatro. Es un teatro de autor. Bueno, pues amplísima la agenda y el repertorio de este año para el IndyFest. Vamos a recordar antes de despedirnos, Blanca, el horario es 8 de la tarde, tanto sábados y domingos en enero, domingos en febrero. ¿Y dónde se pueden adquirir las entradas? Bien, las entradas se pueden adquirir o en nuestra página web o llamando directamente para reservar a nuestro teléfono. Y si no, entra aquí ya una hora antes, sabiendo que tenemos los bonos, que ofrecemos bonos de 10 espectáculos que se pueden prolongar al siguiente festival, que es el Mast Have, lo que hacemos en marzo y abril, que hay reducciones para estudiantes tanto como para parados. Y a las 8 de la tarde los espectáculos tienen una duración máxima de una hora, hora y media, o sea que a las 9 y cuarto estamos fuera tomándonos unos vinitos o regresando a casa. Bueno, pues Blanca, muchísimas gracias por habernos acercado a toda la programación y enhorabuena un año más por esta organización. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Nos marchamos a unos minutos de pausa, pero nada, estamos de vuelta con el cine.